Y lo que finalmente es la asunción de Carlos III, Sofí. Bueno, por protocolo, el rey, el nuevo rey, debe de brindar un discurso. Se esperaba mucho las palabras de Carlos III y es por eso que emitió un comunicado, lo hizo, donde la misma reina Isabel II realizaba los saludos de Navidad. Es allí donde se grabó este mensaje que le dio a toda la comunidad, en donde se refirió de un modo muy cálido a su madre, a la despedida de su madre, y también a su familia. Hizo referencia a sus hijos, principalmente a Harry, que es al que quizás la reina Isabel, con el que tuvo... Con el que confrontaba más, ¿no? Relaciones, exactamente, y sobre todo por su pareja, por Megan. Bueno, él hizo referencia a ellos y también se llevó adelante todas las celebraciones que indica el protocolo con estas características, donde fue saludado por la gente. Inclusive hay una perlita en donde una mujer le da un beso casi en la boca. Sí, rompe el protocolo. Sí, rompe el protocolo. Casi le da un beso en la boca al rey. Sí, 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 no lo pueden tocar. No lo pueden tocar. Y menos darle un beso en la boca. No, no, pero fue casi. Está muy conmovida, casi. Bueno, esto fue una de las perlitas que dejó la jornada, ¿no? Si les parece, vamos a compartir con ustedes un informe acerca de este primer discurso del rey Carlos III. Carlos III renueva la promesa de servir a sus súbditos toda su vida hecha por Isabel II. Durante su primer discurso a la nación desde el Palacio de Buckingham, tras reunirse con la primera ministra y saludar a los ciudadanos allí reunidos, el rey de Inglaterra rindió un emocionado tributo a su madre. Hoy les hablo con sentimientos de profundo dolor. A lo largo de su vida, su majestad la reina, mi querida madre, fue una inspiración, un ejemplo para mí y para toda mi familia. Y tenemos la más sentida deuda con ella que cualquier familia podría tener con su madre por su amor, afecto, orientación, comprensión y ejemplo. Donde sea que viva en el Reino Unido, o en los reinos y territorios de todo el mundo, y cualquiera que sea su origen o creencias, me esforzaré por servirle con lealtad, respeto y amor, como lo he hecho durante toda mi vida. Carlos III será proclamado rey este sábado en el Palacio de St. James en Londres, aunque la ceremonia de coronación aún no tiene fecha. Su hijo mayor, Guillermo, es ahora el heredero al trono y el nuevo príncipe de Gales. Guillermo es el heredero al trono. No, Harry, o sea, después de Carlos, viene Guillermo, ¿no es cierto? Después el hijo primogénito. Claro, después el hijo primogénito de Guillermo y después Harry. ¿Harry es el hermano? No, después la niña y después Harry. ¿La niña quién es? O sea, sería la hija de Guillermo. Y Harry es hermano de William. Harry es hermano de William. Está perdido en la realeza. No, no, es que se puede. Yo realmente soy muy ignorante de este tema. Bueno, no es... A ver, claro. Harry es el pelirrojo, el rebelde, que siempre decíamos, ¿no? Tiene este confrontamiento con la reina que tuvo, que eligió a Meghan Markle y que deciden irse de las actividades y de la vida real. Y bueno, que ahora volvió, que recién, bueno, también tuvo el rey unas palabras para con él. Y William, como Guillermo, que es quien está ahí sentado a su derecha. Ahí lo vemos, claro. Y ahí va en sucesión, mira, ahí está justamente la línea. Ahí está la línea de sucesión. El hijo después de William, y así se sucede a Mende. Ahí está, mira, para explicarlo mejor. Ahí está la línea de sucesión. O sea, todos los hijos de William primero. A la izquierda arriba está Lady Di, ¿no es cierto? Claro. Estamos lejos del monitor, pero digo, a la izquierda arriba está Lady Di. Bueno, Camila es reina consorte. Es algo que la reina Isabel no quería que sucediera, porque inclusive el propio Carlos III hizo referencia a lo mismo. Y en este discurso él dijo que su amor, su gran amor, Camila, es ahora la reina consorte. Lo resalta a esta nueva función que va a tener Camila. Y obviamente que la reina no quería que eso sucediera, pero bueno, terminó sucediendo tras su fallecimiento. También se escucharon campanazos durante esta jornada, 96 campanazos, y también se lanzaron 96 cañones. Uno por cada año de vida de la reina Isabel II. Dentro del marco de todos estos protocolos que se llevan adelante, en estas conmemoraciones por el fallecimiento de la reina Isabel, bueno, también Carlos III se reunió con la flamante primera ministro, y tuvieron allí una conversación, siendo que ella hace unos días apenas se había reunido con la reina, y que justamente esa fotografía que circula acerca de la reina con ella, en donde le toma la mano, y se puede ver como un moretón en su mano, bueno, había muchas especulaciones acerca de si eso tenía que ver con el estado de salud de la reina Isabel II. Y en la segunda, bueno, finalmente mantuvieron esta reunión allí en el Palacio, donde bueno, seguramente a partir de ahora van a tener que entablar sus relaciones políticas, siendo que asume Carlos III en un contexto bastante difícil, en una crisis social y también económica, en donde hay estados que se quieren separar de Gran Bretaña, es decir que están en una situación política en donde van a tener que mantener acuerdos. Como que vienen varios desafíos, ¿no? Importante en este nuevo deber del, bueno, ya no príncipe, del rey. Y qué impactante para la sociedad británica justamente en 10 días, o sea, en una semana, nuevo rey y nueva primera ministro. Exactamente, bueno, listras, ahí estábamos viendo la primer ministra británica, que ahí lo recibió, y bueno, por eso digo que van a tener que mantener estas relaciones sociales y políticas, ¿no? Donde, bueno, tiene que ver mucho con la situación que hoy se está viviendo en Gran Bretaña. Algo que sostienen los ciudadanos de Londres, sobre todo, es que dicen que se sienten desprotegidos ahora, es como que se les fue su gran madre, ¿no? Protectora. Exactamente. Bueno, Carlos III tiene una difícil tarea ahora, ¿no? En cuanto a su papel como rey. Tiene la vara muy alta. Muy alta y además que, bueno, gobernó nada más ni nada menos que 70 años a la reina. Que te parece, obvio. Bueno, ¿cómo lo vivieron también? ¿Cómo el mundo, cómo la gente le rindió homenaje a la reina Isabel II? Bueno, de esta manera. La muerte de la reina se sintió desde África hasta el Pacífico. Tras el anuncio de su muerte, y como tributo, los monumentos de algunas ciudades de todo el mundo se iluminaron. En otros casos, sus luces fueron apagadas. También se depositaron flores frente a las embajadas y consulados británicos. Un conmovedor grito de guerra como despedida para la reina. Nueva Zelanda rinde tributo a su majestad con un haka, una danza ceremonial maorí. Noventa y seis salvas para marcar cada año de la vida de Isabel II en Canberra, la capital de Australia. En Sidney, los ciudadanos hacen cola para rendirle un homenaje personal. Muchos están conmocionados y entristecidos. Bueno, y en el día de ayer, cuando había muchísima gente allí a las afueras del palacio, se vio un fenómeno natural que la verdad fue captado por cientos de personas que estaban allí. Un doble. Que dio la vuelta al mundo. ¿De qué estamos hablando? De este doble arco iris. Había llovido durante gran parte de la jornada y en un momento de la tarde se ve perfectamente este doble arco iris. Que algo particular, era como que iba de punta a punta del mismo palacio, ¿no? Sí, impresionante. Por lo tanto, eso había llamado muchísimo la atención este arco iris. Y sin dudas, ha sido una imagen que también ha dado la vuelta al mundo, ha salido en todos los medios de comunicación a nivel internacional. Porque sin dudas, que llamó la atención dentro de todo lo que significa la muerte de la reina Isabel II. Y también lo que significa para el pueblo de Gran Bretaña, ¿no? También para Europa, porque ahora también se comienzan a entablar nuevas relaciones diplomáticas, sobre todo. Habrá que ver algunos asuntos que también dejó pendiente la reina, aunque dicen que en su acta de herencia ha dejado bastante detallado absolutamente todo. Y mirá esta imagen, si el tanto encuentra a Maradona entre las nubes... Los británicos encuentran a la reina. Los británicos encuentran a la reina y dicen que esta es una imagen que también ha recorrido el mundo de una nube que la verdad es que si uno la ve, tiene la silueta parecida a la reina con los sombreros típicos que ella utilizaba, ¿no? La verdad es que no quiero verla, pero es verdad, se parece. Ese peinado tipo carré. Sí, 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 sí. La verdad es que es muy parecida. Están todos conmocionados con estas imágenes, no solamente el arcoíris, sino esta nube donde todos allí, como dice Sofía, se dan referencia a esta silueta de la reina. Y bueno, y todas las cosas que suceden en torno al adiós y todo el movimiento. Yo creo que ahora la reina va a quedar como un emblema, ¿no? Total. Es muy fuerte el Reino Unido. De hecho, la libra es mucho más caro que el euro. Mirá, no lo sabías. Claro, no es mucho más caro, pero es más caro. Nosotros estamos muy lejos de la monarquía, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a lo que significa la monarquía para estos estados, pero sin dudas ellos lo viven como algo muy importante. No digo todos los ciudadanos, pero muchos de ellos sí. Y bueno, le hemos podido observar cómo han plasmado su cariño y también su respeto a la reina Isabel en estos días en los cuales se la está despidiendo.